Bueno, el tema de la jubilación es un tema que se lo ha planteado con el Ministerio Urbano, principalmente, y que obviamente coincide con lo que es el sector médicos, que también tiene esa función. Entonces, eso implica que es una norma que está en la Asamblea Legislativa y que no depende así de nosotros como Ministerio de Educación de manera directa. Entonces, esto obviamente que nos lleva a generar estas posiciones que en algún caso resultan intranscientes, porque creo que lo importante es, por sobre todo, agotar el diálogo y avanzar dentro del planteamiento que tiene como magisterio, que son varios temas, pero uno de ellos lo han posicionado últimamente como este, este punto. Viceministro, precisamente como usted menciona, pues son varias las peticiones que se tienen desde este sector, sin embargo, por ahí recayendo un poco en desinformación para la población, como lo estaba mencionando, referida al proyecto de ley 035. Sin embargo, ¿cuál es la presteza que se tiene o cuál es la respuesta que se tiene de este sector en base a la convocatoria, al diálogo que se tenía prevista para esta jornada en horas de la tarde? Bueno, nuestro hermano ministro ha convocado ayer para que hoy nos reunamos y podamos tratar los temas que ellos plantean dentro de su pliego, que más que pliego, porque su pliego tiene más de 160 puntos, y ahí vemos, o sea, la seriedad que le damos a los temas que planteamos. Lo que yo creo que como sector, dentro del marco de la dirigencia, siempre tiene que haber una posición madura en el sentido de ver cuáles son los temas importantes para plantear como demanda. Pero hablar de 160, más de 160 puntos, implica pues que pide hasta tener, llevar los consejos técnicos, por ejemplo, los consejos pedagógicos dentro de horario y de clases, quieren trabajar 35 minutos. Entonces, son cuestiones que no entran dentro de la racionalidad, y obviamente que eso se resume también en lo que viene a ser el texto nuevo, 10 puntos, que está como plataforma de lucha, y eso obviamente ya también es un planteamiento netamente tipo político, que hace a que de repente no se pueda avanzar. El otro día ya no hemos reunido con el Ministerio, hemos abordado estos temas, y obviamente al concluir el mismo, aparte de los avances que ha habido, pues no han querido firmar ningún acuerdo. Entonces, eso implica que ellos ya estaban con una posición política de movilizar al Ministerio, y eso obviamente lo han hecho ayer. Y ustedes han visto cómo, que no han sido en sí movilizaciones pacíficas, cómo ellos lo están manifestando. Y se ven los videos, la agresividad de estos grupos hacia lo que viene a hacer la policía, y que no es adecuado, ¿verdad? Y vemos inclusive a compañeras maestras, que son las que más agreden y tratan de agredir a los policías, y obviamente la policía hace su trabajo de resguardar los bienes del Estado. Bueno, espero dentro del marco de lo que viene a ser la seguida del Ministerio, se los ha convocado para hoy, esperemos que avancemos dentro de los temas que se ha tratado ya, que lo podamos volver a tomar sobre la mesa, para avanzar y hacer a que no se perjudique, porque en definitiva aquí el Magisterio, los maestros que han venido de diferentes departamentos han hecho abandono de su fuente de trabajo, y eso es algo que obviamente tampoco es adecuado, ¿verdad? Estamos dando a la opinión pública el comportamiento como maestros, estamos de acuerdo que dentro del marco de las peticiones pues sean razonables, pero lo que están planteando en muchos de los casos son temas netamente de carácter político, que no hacen mucho a la reivindicación como es el por el sí. Bien, Viceministro Miriam Ortiz de Sucre les saluda, muy buenos días, también entre otro de los plegos petitorios que tienen los maestros es precisamente acerca de los ítems de nueva creación. Nada más para recordarle a la población, ¿de qué manera el gobierno nacional, la gestión 2023, ha trabajado al respecto para atender también las demandas que tiene el Magisterio Urbano? En el marco de lo que viene a ser el tema de ítem, pues se ha ido atendiendo en el 2023, también que han llevado a otro conflicto, a un conflicto que lo están repitiendo ahora, ¿verdad? Dentro de una estrategia de movilización, se ha atendido, en lo general, ha sido alrededor de 3.000 ítems que se ha dado, dentro de eso se ha cumplido con lo que viene a ser nivelación de horas que se tenían, nivelación de horas de física química, que había deuda histórica, y otros que se han ido nivelando, eso significa que se ha ido cumpliendo con el Magisterio dentro del marco de los acuerdos. Aunque el año pasado tampoco ha habido un acuerdo firmado, pero ha sido un tema que el gobierno nacional, por el estudio de nuestro presidente, y por ejecutar a nuestro ministro, en el sentido de atender al Magisterio con lo que viene a ser la nivelación de los déficits históricos que se han ido acumulando en un tiempo y que, obviamente, también es resultado de la gestión 2020, que nos ha asignado un ítem, eso implica que ahí se nos ha acumulado de manera importante lo que viene a ser la deuda histórica y también la deuda real. Hoy, ya sea la anterior semana, se ha distribuido y a los entes se le han entregado los ítems de nueva creación a todos los directores departamentales y que ya están en proceso de compulsas. Eso significa que dentro de ese tema, pues, se ha atendido y ya al momento se está haciendo las designaciones respectivas de los maestros en los espacios donde ha habido crecimiento vegetativo. Hablamos de desboblamiento de paralelos, grados progresivos e incremento de población. Entonces, eso ya es un tema que se está atendiendo al momento a nivel nacional. Y, bueno, viceministro, tenemos que continuar acerca de este tema. Vienen los maestros. Este sector habría anunciado un paro más, otro de 24 horas, con el bloqueo incluso de camino, si es que no se atienden estas demandas. Ya se los ha llamado a una reunión, se los ha convocado. ¿Qué va a pasar si los maestros, si el sector maestros, no llega a esta reunión? Esperemos que sí, esperemos que vengan, porque siempre también hablan de diálogo y que quieren acercamiento. Reitero que esto, en un momento, el ministerio como tal, pues, ha negado de reunirnos y tratar los temas que están sobre las masas, que asumimos que hay que discutirlos. Ese es el camino siempre, el diálogo, de la concertación para avanzar. Estamos hablando de educadores, ¿verdad? Y eso no se ve bien cuando educadores en la calle agreden a la profesión, perjudican a la gente, generan caos y, de manera, en algún caso, innecesaria, porque los temas estos, reitero, los hemos avanzado. Y esperemos que ellos, pues, dentro del marco de la responsabilidad, no pongan su posición intransigente y que lleguemos a acuerdo. Porque, en definitiva, es un tema de, ya lo voy a poner de acuerdo, para avanzar, pero, sobre todo, en beneficio de la educación. Hablamos de posiciones en incremento de horas y otras cosas que, en algún caso, seguramente que en la aspiración de incremento de horas, parece que es parte de lo que puede ser correcto, pero ya dentro de lo que viene a ser, en ese caso, de las demandas, no son horas que se les debe. Por decir, en inicial, están planteando 100 horas en lo que viene a ser el nivel inicial para el área urbana, lo que se cancela a 88. O sea, lo que está como plan de estudio es 88 y se cancela de 88. O sea, ahí no se debe ni una hora a los profesores y profesoras del nivel inicial. Lo que es también alternativa, que plantean 100 horas. Lo propio, ellos se les cancela la hora que trabajan. Pero están queriendo un incremento solamente por tener más horas, cuando en el plan de estudio en sí no está el tiempo y la carga horaria para incrementar ese tipo de horas. Además, en alternativa, dentro de lo que están planteando como una demanda, pues la población también ha disminuido bastante. En lo que es alternativa en cuanto a presión de adultos, implica que ya los grupos poblacionales han disminuido y no da también para mantener, en algunos casos, la misma cantidad de maestros. Y, obviamente, tal vez entro ahí al otro tema que están planteando como tema central, que es el reordenamiento. El reordenamiento es un tema que lo hemos trabajado, no de ahora, se lo he trabajado de muchos años atrás, y se ha ido ejecutando en el marco de lo que viene a ser una responsabilidad netamente administrativa. También eso se ha avanzado y se les ha explicado que eso no es un tema que lo podemos subir de paralizarlo porque ya se ha ejecutado. Entonces, son temas que en algún caso conllevan a discusiones, pero que tiene que haber un nivel de racionalidad dentro del maestro para efectos de avanzar en lo que tenemos. Porque cuando hablamos del reordenamiento, estamos hablando de los casos extremos y observables, donde hay lugares que han tenido un decrecimiento, o sea, una disminución de población, y esto hace a que no podemos mantener la misma cantidad de maestros en diferentes paralelos. Por ejemplo, tenemos tres, cuatro paralelos con diez, doce alumnos, y eso implica, obviamente, que es una desproporción en relación a otros maestros que están trabajando con más de treinta y cuarenta alumnos. Entonces, también eso es parte de la responsabilidad de nosotros, que tenemos que asumir y hacer un ordenamiento dentro del marco del presupuesto y también la relación maestro-alumno. Es importante darle cumplimiento. Viceministro, nuevamente desde Tarija, la siguiente consulta. Precisamente, referido a esto último que usted mencionaba, el proceso de optimización de los ítems, está pensado para garantizar, por un lado, la estabilidad laboral y, por otro, también el acceso a la educación para los estudiantes. Sin embargo, se está utilizando también el discurso de que esto generaría la pérdida de fuentes laborales y, por otro lado, incluso han mencionado algunos sectores que se puede llegar a cerrar algunas instituciones educativas. No se está considerando el trabajo que se tiene y se están generando estas movilizaciones. Un poco referido a este punto y, por otro lado, cuáles serían también las medidas específicas de sanciones que se van a aplicar a estos educadores que están faltando a sus fuentes laborales. Sí, dentro de lo que viene a ser, eso es algo que se lo ha demostrado y que le hemos pedido que nos den un ejemplo de algún profesor que se lo ha dejado sin cargo, sin trabajo, dentro de este proceso. Y eso no ha existido. Nosotros, como Ministerio y como Gobierno Nacional, garantizamos que, por un lado, el derecho a la educación de los estudiantes no podemos dejar a los estudiantes al margen. Eso se garantiza. Por otro lado, también los maestros gozan de estabilidad laboral y eso no podemos atentar contra ese derecho en sí. Entonces, el maestro que, en algún caso, debido por efectos del reordenamiento, implica que se le garantiza su estabilidad laboral, como también las unidades educativas. Si en algún caso llegamos a un extremo, por decir, de hacer un cierre de una unidad educativa, garantizamos que esos estudiantes deben estar en otro establecimiento para continuar sus estudios. Estamos hablando de casos extremos. Ahí, por ejemplo, tenemos situaciones de unidades educativas que tienen entre 5 y 30 alumnos, pero están con más de 12 profesores. Tienen director, tienen, en algún caso, regente, secretaria y portero. Entonces, ese tipo de cosas no da, en el sentido de la relación y la inversión, que sea una sociedad administrativa la que conlleva a hacer este tipo de trabajo. Y tenemos otros establecimientos con más de 400 alumnos que, en algún caso, no tienen director, no tienen portero, no tienen secretaria. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente ese tipo de cosas que va dentro del marco de la inseguridad. En ningún momento se puede hacer violación de un derecho de estabilidad laboral, como ellos a veces lo plantean, como lo posicionan como una masacre blanca. Pero, en ningún caso, se nos ha demostrado y se nos ha puesto conocimiento de que algún maestro por este proceso haya sido dejado sin cargo, en absoluto. Y también, cuando existe, en algún caso, el tratamiento de fusión de paralelos, pues los paralelos, dentro de esto que hablamos, entre 40 alumnos en 4 paralelos, pues fusionamos en 2 y quedamos con 20 y 20 en cada uno. O sea, dentro del marco de la racionalidad. En algún caso, escuchábamos, de manera muy alegre, que decían que estamos fusionando paralelos con 20, 22 o 25 alumnos, cosa que es absolutamente falso y que hemos demostrado que eso no es así. Entonces, creemos que este proceso de reordenamiento es un tema que no es nuevo y que, obviamente, conlleva a hacer un ajuste en el marco de optimización, en algún caso, porque el reordenamiento tiene varios componentes y dentro de ellos también se toma en cuenta, por decir, el tema de pertinencia, el tema de acercamiento, de centralización, que son parte de lo que viene a ser el reordenamiento. Pero lo que más ellos se oponen sería la parte de optimización. Cuando hablamos de acercamiento, pues es un tema que tenemos que asumirlo con responsabilidad. Al momento se ha hecho un trabajo importante en todo el país, en todos los departamentos y es un elemento que ya se ha editado en el mes de febrero, marzo y abril. Entonces, ya en algunos casos que ha quedado algunos pendientes, pues se los va ejecutando de manera gradual, efectos también, de no generar un trauma dentro de lo que vienen a ser los espacios y establecimientos que están con este tipo de carácter. Viceministro Miriam de Sucre nuevamente, entre otro de los pliegos y petitorios que ellos tienen es acerca del incremento de mayor presupuesto para el área de educación. Entendemos que a lo largo de estos años el mismo ha sido de manera gradual. Para esta gestión, para la gestión del 2024, ¿cuál es la situación? ¿Qué se puede decir al respecto, Viceministro? Bueno, esto también es parte de la responsabilidad, ¿verdad? Que el gobierno nacional se ha tomado en cuenta y si no existe un incremento presupuestario, porque esto permite cubrir la demanda que tenemos en el marco de las necesidades, obviamente, y eso está en el presupuesto general con los marcos de necesidades. Seguramente que aún faltarían algunos incrementos que permitan atender la totalidad, pero en definitiva hemos explicado y es razonable de que esto también es de manera gradual que se va atendiendo en el sentido de su necesidad. Por otro lado, también la cuestión de lo que estaba anteriormente la completaría, que tal vez no he complementado, de los maestros que no están pasando clases en sus unidades educativas, no se les puede pagar para que vengan a convulsionar aquí a la ciudad de La Paz y a generar de todas sus elecciones. El maestro que no está en su unidad educativa es maestro que, obviamente, no se le puede pagar de lo que no está trabajando, porque ha dejado a sus estudiantes abandonados. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad de los dirigentes que están exponiendo a los maestros que vienen a efectos de ser descontados, por un lado, y obviamente que corren el riesgo en algún caso, hasta de ser, si se cumplen los días que, obviamente, establece la normativa como abandono, pues se aplicará esas sanciones y esa es una responsabilidad de los directores departamentales, digitales y de unión educativa. Entonces estos temas son importantes en asumirlos en el marco de la cerida, porque no se trata de salir a hacer espectáculos complicados, a lo que viene a ser la ciudad de La Paz y generar convulsión de manera necesaria, porque esto lo podíamos haber ya asumido en la anterior reunión, que, reitero, los dirigentes no quisieron firmar ningún acuerdo. Bien, viceministro, muchísimas gracias por este espacio de su tiempo. Nosotros estaremos al pendiente de las conclusiones que se vayan a llegar en esta convocatoria que se ha hecho a los educadores para deponer estas actitudes que perjudican a todos los estudiantes, en realidad perjudican a toda la población boliviana. Muchísimas gracias, viceministro. Pues esperemos que sí, que esta reunión tenga productos importantes, que tengan buenos resultados y que sea lo que esperaba, como bolivianos y como gobierno nacional, reiteramos nuestra voluntad de diálogo y que tiene que ser el camino para resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. Muchas gracias y bueno.